Y recibamos con un fuerte aplauso al compañero Ernesto Marbal en representación de la Regional en América Latina y el Caribe de la Internacional de la Construcción y la Madera, ICM. ¡La seguridad no se vende! ¡Y un obrero unido! ¡Y un obrero unido! ¡Namá se ha vencido! Bien, muchísimas gracias a las compañeras y los compañeros del Suntra por invitar una vez más a la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera a este evento conmemorativo, además internacional, conmemorativo por los accidentados y lesionados en accidentes de trabajo. Destaco la presencia uno a uno, espero no equivocarme, cometo el error que nuestro compañero Genaro no comete de tratar de nombrarlos a cada uno, compañera señora ministra Dori Zapata, el compañero Évera Sprilla, compañera Maribel Gordón, Ricardo Barelini, Genaro López, compañero Ernesto Arosemena, Demetrio Arosemena. Muchas gracias, Alicia. Brenda Sobeide y, aunque no está en la mesa principal, destaco la presencia acá del compañero Gregorio Guerrel por ser uno de los promotores y fundadores de la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo con un enfoque laboral, un enfoque sindical que ya trascendió Panamá y que se encuentra en estos momentos más allá incluso de América Latina a través de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera. Ustedes habrán escuchado de la Internacional de la Construcción y la Madera, por supuesto, es una organización sindical internacional que agrupa 350 sindicatos con más de 13 millones de trabajadores afiliados en el sector de construcción y madera. Lo destaco porque a veces no precisamos las siglas, los nombres y esta organización tiene su sede en la ciudad de Ginebra con sedes regionales para África en Johannesburgo, para Asia en Kuala Lumpur y para América Latina acá en la ciudad de Panamá. También destaco que el compañero Saúl Méndez Rodríguez es nuestro presidente global adjunto de la ICM. Es un panameño que tiene esta alta responsabilidad y que en este periodo la ha cumplido a cabalidad llevando la representación no sólo de sus colegas panameños sino la representación de América Latina a otras dimensiones como lo ha hecho en la Organización Internacional del Trabajo con nuestra sede allá en Ginebra. En efecto, Genaro, el 167 es el convenio de la OIT vinculado al tema de la salud y la seguridad en el trabajo pero además destaco que la salud y la seguridad en el trabajo el año pasado fue elevada a norma laboral fundamental. Esto quiere decir que esta norma, este convenio ya no debe ser firmado o ratificado por los gobiernos, por los parlamentos sino que comienza a ser un derecho laboral fundamental y por lo tanto un derecho humano universal y el simple hecho de haber nacido y de tener una vida laboral activa nos brinda ese derecho y esa condición la cual debemos promover y hacer respetar. Este año la ICM se ha focalizado en las enfermedades y las lesiones causadas por las altas temperaturas no olvidemos que la construcción es un sector de industria que se hace en espacios confinados, en espacios abiertos y por lo tanto los hombres y las mujeres de la construcción están expuestos a un tipo de temperatura diferente a aquella que se desarrolla en otros espacios de la vida laboral de las personas por lo tanto muchos de los efectos y los impactos de estas altas temperaturas no se ven en el momento sino que aparecen años después. Genaro también recordó que enfermedades por ejemplo pulmonares pueden originarse en efecto, aparecer en este momento y no sabemos por qué, si yo nunca fumé si yo nunca estuve expuesto a una situación inmediata que hiciera que generara una enfermedad de esta naturaleza ah, pero me acuerdo que hace 20 años yo trabajé en una construcción donde había elementos químicos del cemento la pintura y eso fue lo que originó el problema entonces eso hay que tenerlo con mucho tino, con mucho cuidado y no perder la órbita respecto a este tipo de enfermedades en Panamá, se recordaba acá también que a la fecha van 388 fallecidos producto de un accidente de trabajo en la industria de la construcción miren, hace dos semanas le dio la vuelta al mundo una imagen de dos hombres guindando de un piso creo que el piso 50 o algo así de un edificio por acá en la ciudad de Panamá y de verdad hubieran sido 340 perdón 390 los fallecidos y saben algo yo estoy seguro que ellos sobrevivieron a semejante accidente porque en algún momento de su vida productiva esa semana o la semana anterior o incluso ese mismo día recibieron algún tipo de inducción que les permitió tener los cuidados suficientes para que su vida no terminara ese día eso es un ejemplo que tenemos en este momento aquí en la ciudad de Panamá de no hace más de dos semanas decirles que normalmente la ciudad de Panamá destaca a nivel global por su rápido crecimiento en términos urbanísticos increíbles torres de 30, 40 pisos acá las tenemos grandes obras majestuosas mega obras impresionantes se destaca el país se destaca a las empresas que construyeron estas mega obras se destacan los grandes logros de la ingeniería que hacen posible estas grandes obras pero no olvidemos que detrás de la ingeniería detrás de los grandes diseños y de esa obra de arquitectura y de megaproyectos impresionantes se encuentran los hombres y las mujeres de la construcción uno y una de ustedes cada uno y una de ustedes tienen que ver con esas negra obras entonces es importante señores del sector empresarial señores del gobierno y el propio sindicato en este afán de diálogo social y tripartita no perder de vista la protección de vida a cada uno y a cada una de estas personas que trabajan día a día por el sustento de sus familias y que contribuyen al desarrollo de estas impresionantes obras la internacional de trabajadores de la construcción y la madera trae consigo unas campañas desde hace aproximadamente dos años y quisiera que la fijamos fijáramos en la memoria de todos los acá presentes señores de CAPAC señora ministra compañeros y compañeras del SUNTRA se trata de estas campañas internacionales una de ellas es lograr la disminución del peso de las bolsas de cemento de 45 o 50 kilos a 25 kilos por lo que señalaba Genaro porque la manipulación de este tipo de peso genera lesiones musculoesqueléticas que nuevamente repito no aparecen ahora sino que aparecen después y que hacen que los hombres y las mujeres de la construcción terminen su vida productiva antes de tiempo la otra campaña es que tenemos que insistir porque los hombres y las mujeres de la industria de la construcción puedan jubilarse a los 55 años de edad o a los 15 años consecutivos del pago de sus cuotas ¿por qué? porque el sector de la construcción es un sector que demanda un trabajo extremadamente desgastante y como decía anteriormente con elevadas temperaturas expuestos a químicos y por lo tanto creemos que es justo que esto se revise y se evalúe y sea visto como un sector de alto riesgo de alta intensidad y que por lo tanto la vida productiva de los hombres y las mujeres debe ser respetada para que pueda disfrutar de su trabajo a través de lograr una jubilación digna y decente para sí y por supuesto la otra campaña es que muchos hombres y mujeres de la industria de la construcción acá en Panamá seguro y en otros países de América Latina y el Caribe por supuesto hacen estas obras hacen casas hermosas estructuras para que vivan familias pero muchos de ellos o muchas de ellas no tienen una casa para vivir pagan alquiler o viven en las casas de sus padres o en las casas de un amigo no tienen un espacio de vida para ellos y sus familias siendo que son los que hacen casas por lo tanto estamos insistiendo con estas campañas para lograr casa para quien construye casas y no quiero finalizar estas palabras breves sin darles el saludo por supuesto del compañero secretario general Alberto Emilio Yuzón del compañero Nilton Freitas que se encuentra fuera de Panamá en misión de trabajo en Brasil y también no quería terminar estas palabras sin recordar recordamos a nuestros mártires por supuesto pero hay tres sensibles pérdidas de vidas recientes una de ellas es la de la doctora por supuesto a quien me honré en conocer y con quien trabajé la doctora Bárbara Mejía que de verdad es la maestra fundadora de la legislación y la regulación en materia de salud y seguridad en el trabajo en la industria de la construcción de Panamá también quiero recordar muy sensiblemente al compañero Pablo Arosamena un compañero panameño oriundo de la provincia de Los Santos que por más de 20 años fue representante regional de la ICM y recorrió este continente tratando de llevar la posibilidad de que los sindicatos de la construcción se organizaran hicieran un bloque común y pudieran lidiar con sus empleadores y con sus gobiernos para que las condiciones de vida y hombres de la construcción en esta región del mundo fuera mejor finalmente no finalizo sin destacar la corta pero importante impactante enseñanza que nos dejó la militancia y el activismo de un hombre de una causa muy valiosa el compañero Eliezer Córdoba y con esto pues quiero finalizar mi intervención y pido un aplauso para todos ellos muchas gracias Eliezer Córdoba Eliezer Córdoba Bárbara Mejía Bárbara Mejía ahora